Música Nosotros somos representantes de la lengua Kukama Pertenecientes también al videoclip Kumbarikira Al cual nosotros sacamos como provecho de esto El Hezcat de la lengua Kukama Es importante porque está desapareciendo Ya no quedan muchos hablantes Y nosotros tenemos que aprenderlos Nosotros en Auta, los verdaderos Kukama Debemos de aprenderlo para que esta lengua no desaparezca Es por eso que hicimos el videoclip Para que toda la gente sepa Que nosotros estamos muy orgullosos de nuestra lengua y de nuestra cultura Kumbarikira, lupukira Kumbarikira, lupukira Estamos trabajando Enseñando a los niños En nuestra lengua Originaria Que es la lengua Kukama Y porque esta lengua ya había perdido Y ahora nosotros la estamos recuperando Nosotros no quisiéramos quedar ahí Nosotros estamos buscando Que nos apoyen Para seguir Rescatando más la lengua Les invitamos A conocer un poco más nuestra cultura Y nuestra lengua Mediante los videos que estamos realizando Y les decimos que nosotros Estamos muy contentos De pertenecer a la cultura Kukama Toditas tenemos un corazón Y en mí es Kukama 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 Y en mí es Kukama